Este sábado, por Videorola, el maratón nos presenta los mejores videos recién llegados. Así, lo sacaron luego luego de la edición de la computadora y lo trajeron a Videorola. 25 exitazos calientitos de nuestra programación. Mejor dímelo, que no ves que me haces daño. Estreno, sábado 19 de abril, una de la tarde.